Uff, ay, no lo puedo creer. Ay, mi amor, dime la verdad. ¿Te gustó? No, por supuesto que sí. Ay, mi amor. ¿O qué? Dime una cosa. Un momento sentí que... que fue la primera vez que hicimos el amor. Fue fantástico. A ver, papi, tú dime una cosa. ¿Fue mejor o fue peor que antes? Fue distinto. Aunque por un momento sentí que... que eras otra, pero no, eres tú, Paz. Eres tú, la mujer que siempre he amado en mi vida. Y ahora que te tengo aquí en mi cama... me hace sentir el hombre más feliz del mundo. Ay, papá. Ay, tú eres un campeón, ¿sabes? Y tú, si tú eres el mismo de siempre... la que puede ser que sea otra, soy yo, mi amor. ¿Te importa eso? No, no, no me importa. A mí me gusta de las dos maneras. Ay, papá. Ay, que tú me enciendes, papá, que tú tienes. Ay, Magris, la neta, qué bueno... O sea, neto, qué bueno que vine a tu casa a quedarme aquí. Porque si, imagínate, si me hubiera ido a un hotel, en este momento estaría pegándome así, topes con la pared, así, literal. Bueno, ojalá que te sientas cómoda acá. Mira, Magris, para que yo esté cómoda, primero tengo que encontrar a Pacheco. Porque sí está muy cañón. O sea, ya ves que luego los poetas escriben en su poesía así de... Amor mío, no puedo respirar sin ti. Literal, o sea, yo pensé que era poesía, pero sí pasa, te juro que no puedo respirar, siento que me estoy ahogando. Lo que pasa es que hay que darle tiempo, Barbie, hay que darle tiempo, porque cuando uno tiene ese tipo de enfermedad, necesita estar solo, reflexionar, pensar qué es lo que va a ser. Es importante dejarlo solo. Pero es que no entiendo, si yo estoy ahí, sabe que lo amo. Sí. Anita. ¿Qué hace ella acá? Bárbara se va a quedar unos días acá en casa. Ok. Pero si ella se queda, la que se va soy yo. ¿Adiós? Sí. Sí. Ana. No me podés hacer ese planteo. Sé adulta, hija, por favor. Como adulta que soy, te lo digo, mamá. Yo con ella no me llevo bien. No podemos vivir juntas. Además, me parece raro que la señora no tenga dónde quedarse. La verdad. No, no, no. A ver, stop, stop. Aclaremos las cosas. Yo tengo dónde quedarme, obviamente. Ok, una mansión enorme, hermosa. Entonces, ¿por qué no te vas? Pues porque me sentía mal. Y pensé en Magdis porque, la neta, ella ha sido un bombón conmigo. Claro que sí. Si mi mamá, mi mamá es una persona muy caritativa. Pero yo no, 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 no heredé eso. Fíjate. Y quiero que sepan las dos que yo no estoy de acuerdo aunque te quedes en la casa. Ana, por favor. No me pongas esa carita, mamá. Si siempre haces lo que querés. Y bueno, o sea, obviamente me voy a ir. No, no te vayas. No te vayas. Ella va a pensar y va a cambiar de idea, vas a ver. No, Magdis, es que qué oso, ¿no? O sea, estar aquí y luego tu hija obviamente no me quiere aquí. Es como muy incómodo. No, pero te lo pido, por favor. No te vayas. Es que yo creo que lo correcto sería que yo me fuera, ¿no? Y que tú te quedes con tu hija. Finalmente es tu hija. Yo no soy nada tuya. Pero por otro lado, la neta no quisiera estar sola. Y extraño mucho a mi mami. Ay, mi amor. Esto no es lo que tú crees. Yo te puedo explicar, mi amor. Bueno, es, pero no es. Mira, no es así, mi amor. Yo te lo puedo explicar todito. Te lo voy a explicar, por favor. Fue una cosa esto que no... No sé cómo explicártelo, pero no es. No es... Bueno, es. Ay, no me mires así, por favor, que me matas. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo creo que no fue ninguna buena idea el vernos aquí en la propia cama. Dios mío. ¿Se retira? Pues todo lo contrario. Ay, qué descarada soy, Dios mío. Qué descarada soy.